1. Deja la tele, el teléfono o el ordenador una hora antes de ir a la cama regula el tiempo que empleas viendo programas de televisión o navegando en Internet, sobre todo en los momentos previos al sueño. El descanso debe ser óptimo, pleno, y algunos de estos dispositivos activan la mente más de lo recomendado. 2. Cuando te levantes trata de desayunar en casa recuerda que se trata de la comida más importante del día. 3. ¿Cómo quieres tener una vida saludable? Si te saltas el desayuno no salgas por ahí a comer cualquier cosa rápida porque llegas tarde al trabajo, prepáralo en casa. De este modo sabrás qué ingredientes lleva lo que comes y controlarás mejor tus hábitos alimenticios. 3. Cuida tu dentadura. Recuerda que el cuidado de tu higiene dental es una cuestión de salud. Lávate los dientes después de cada comida, usa agua bucal y hilo dental. 4. Realizar alrededor de 150 minutos semanales de actividad física tales como caminar son claramente suficientes. Así que si tienes tiempo y ganas muévete en general cuanto más activos seamos, más allá de los 30 minutos diarios, más disminuirán nuestros riesgos de padecer enfermedades crónicas y más larga será nuestra vida. 5. Pero cualquier actividad es mejor que ninguna. Cada minuto cuenta subir las escaleras tiene beneficios para la salud. 6. Aunque solo dure uno o dos minutos, si se repite con regularidad no es solo cuestión de comer bien. 7. Una vida saludable protege el medio ambiente. 7. Pon en práctica estos u otros hábitos que contribuirán, sin duda, a mejorar tu bienestar físico y emocional y disfrutar de una vida saludable. 8. Por otro lado, no olvides ir desechando aquellos que te limitan o merman tu salud. 9. Seguramente habrá más de los que crees solo se necesita un poco de voluntad para empezar. 10. Si tú te cuidas, también cuidas al planeta al respeto medioambiental, el respeto hacia las personas y comunidades desfavorecidas, promoviendo un comercio ético que permite enfrentarse a la pobreza además de comer sano, también queremos comer con gusto. 11. Y saber que lo que comemos no perjudica, ni a nosotros ni a los demás, aporta un plus de sabor incomparable a la comida, el sabor de la solidaridad. 12. Somo más de la calidad de la comida 12. Somo más de la calidad y la capacidad de encontrarlo. 12. Somo más de la calidad de hacer que tamaño alimentaraus o caraco debaixo en la calidad de 10%. Gracias.